Y el maltrato animal y la zoofilia ya son considerados delitos de acción privada. Les contamos más en la siguiente nota. La incorporación del maltrato animal y la zoofilia como delitos de acción privada en el Código Orgánico Integral Penal se considera un avance significativo en la protección de seres que están expuestos permanentemente al maltrato. Les golpeaban, les pateaban, les lanzaban agua caliente, les lanzaban incluso a las quebradas cuando estaban enfermos. Antes de la reforma, la ley sancionaba estas acciones de manera leve. Antes estaba tipificado como una contravención apenas, donde la pena máxima por muerte de un animal era de 3 a 7 días. Y realmente esto, un caso realmente en el que haya ido preso por maltrato animal o por muerte de un animal, fueron muy muy escasos. Ahora las penas por maltrato animal, peleas de perros y zoofilia van de 6 meses a un año de prisión y si fruto de estas acciones el animal muere o existen otros agravantes, la sanción sería de 1 a 3 años. Además, el abandono de animales y el maltrato, aunque no cause lesiones, se consideran una contravención y la penalidad será de hasta 100 horas de servicio comunitario. Sin embargo, expertos en derecho aseguran que existe un inconveniente al calificar estos actos como delitos de acción privada. No tendremos a la fiscalía como titular de la acción penal pública que tiene la obligación de investigar. No realizará ninguna función porque es de acción privada. Y el experto se pregunta. Vamos a sustanciar estos casos hasta la culminación porque uno de los problemas que efectivamente aborda o enfrenta la justicia es el exceso de denuncias y que no son sustanciadas. Ante ello, las organizaciones esperan el apoyo de los profesionales del derecho. Esperamos que con esto tal vez el colegio de abogados o abogados particulares quieran apropiarse también de estos casos de delito y quieran apoyar. Las crellas por casos de maltrato animal podrán presentarse en cualquier juzgado de lo penal y deberán ser sustentadas por el denunciante. Coralía Pérez, Medios Públicos.